¡Alegría, Riu, sí, sí! Los problemas no, no, no La cadena, Riu, sí, sí Ya lo dijo ¡Fantasías, Riu, sí, sí! La tristeza, no, no, no En la festa, Riu, sí, sí Siempre hay diversión Manos para arriba, hip shop Arriba, abargo, hip shop Do the guys ¡Alegría, Riu, sí, sí! ¡Fantasías, Riu, sí, sí! La tristeza, no, no, no En la festa, Riu, sí, sí Siempre hay diversión ¡Fantasías, Riu, sí, sí! Los problemas no, no, no Los hoteles, Riu, sí, sí Al enorme phone ¡Fantasías, Riu, sí, sí! La tristeza, no, no, no En la festa, Riu, sí, sí ¡Vamos!